Ayer se desató la guerra en el seno de la coalición de gobierno entre unos exponentes, Pedro Sánchez y la coalición socialista, y otros, Yone Belarra e Irene Montero de Podemos, para controlar la información. Sí, ambas propuestas han salido en los telediarios, han salido en los medios de comunicación, Propuesta por parte de sus exponentes, y si bien ambas coinciden en un uso totalitario del Estado para limitar el acceso a la información y aplicar la censura, No queda claro, sin embargo, cuál es el modo a través del cual se quiere realizar esta operación. Y lo curioso es que Pedro Sánchez ayer hablaba de cómo pretende hacerlo Delante del periodista Ferreras, en La Sexta, y por el otro lado, en Televisión Española, y en otro congreso, Yone Belarra e Irene Montero Hablaban precisamente de Ferreras como uno de los grandes manipuladores, de los grandes promotores de los bulos. Y es curioso que quieran acabar con la libertad de información, amparándose precisamente en aquellos periodistas que difundan los bulos, ¿no? Venga, lo vamos a ver todo en este vídeo. Así es, Pedro Sánchez salía ayer en una entrevista con Ferreras, vamos a analizar un recorte y después vamos a ver cómo Irene Montero, desde la distancia, decía algo que en parte está en la línea de lo que pretende hacer el gobierno, que básicamente es censurar la información, pero por el otro lado, tratando de incluir aquellas fuentes de información de las que se quiere servir el mismo Pedro Sánchez para seguir alimentando esa maquinaria del fango que él mismo quiere de alguna manera limitar. Es curioso, es la verdad que... En fin, veremos cómo se pondrán de acuerdo, porque parece ser que en la esencia lo están, son liberticidas, son totalitarios, quieren controlar la información, se quieren aferrar al poder ambos, pero en una pelea entre los dos sobre cómo hacerlo y a quién incluir. ¿Por qué? Porque, bueno, de uno depende la hegemonía del PSOE y de otro depende la supervivencia de Podemos. Es curioso. Fíjate lo que decía Sánchez. Después de las elecciones europeas, creo, fíjese, cuando realmente tendríamos que estar hablando de cómo vamos a regenerar la vida democrática en nuestro país. ¿Cómo quieres regenerarla? Porque está dicho que quiere poner en marcha... Después de las elecciones europeas, creo, fíjese, los telespectadores no lo sabrán, en el semestre que tuvimos el honor de presidir el Consejo Europeo, a iniciativa del gobierno de España, pero no solo, votó el Partido Popular en el Parlamento Europeo, se aprobó una directiva muy importante de libertad de los medios de comunicación. Yo creo que eso nos da un paraguas, un marco legislativo que ahora tenemos que transponer en España, donde la transparencia, la rendición de cuentas, el conocimiento de quiénes son los accionistas que están detrás de estos tabloides digitales y pseudomedios de comunicación digitales, pues va a clarificar muchas cosas. ¿Usted cree que ahora mismo, presidente, con el Código Penal no es suficiente respecto a esto? Bueno, yo creo que si la desinformación muchas veces consideramos que nos viene de Rusia, de Putin o de China, que resulta que la desinformación y los bulos muchas veces se hacen aquí. Aquí tenemos caballos de Troya que lo que hacen es socavar la democracia y la calidad de la democracia de nuestro país. Es curioso, ¿no? Parece ser que Pedro Sánchez lo que quiere es saber quién está detrás para después, entre bastidores, entiendo yo, corromperle o buscar la forma de que deje de realizar las actividades que está realizando. Sin embargo, Irene Montero tiene otro planteamiento. Lo escuchamos. La ley de medios, una ley de garantía del derecho a la información veraz y de lucha contra la desinformación, que asegure la pluralidad mediática, que ponga freno a la guerra mediática y que nos permita garantizar los derechos que recoge la Constitución Española para todos los españoles. Esta ley de garantía del derecho a la información aplicará la regla de los tres temas. Qué curioso, el derecho a la información, pues déjala libre. Cuanto más quieras regular el derecho a la información, lo que estarás haciendo es limitar ese derecho, ¿no? Es curioso, es típico de los comunistas. Utilizar eufemismo para hacer precisamente lo contrario, ¿no? Llamar libertad lo que es limitación de la libertad, ¿no? Llamar ayuda a los pobres lo que es la multiplicación de los pobres, ¿no? Llamar protección a las mujeres lo que es una extensión del riesgo para las mujeres, ¿no? Lo hemos visto con la ley, esta llamada del solo sí y sí. En fin, es curioso. Pero vamos a seguir. Tercios. El espacio televisivo y radiofónico se distribuirá garantizando que un tercio corresponde a medios públicos, otro tercio a medios privados y el último tercio, también fundamental, a los medios comunitarios. Fíjate cómo lo quiere organizar. Esta ley busca también resolver uno de los problemas fundamentales de nuestro país y es que los grandes medios de comunicación están en manos de corporaciones y fondos de inversión que tienen intereses económicos y políticos muy concretos y que usan su poder para impedir el acceso de la ciudadanía a información relevante, veraz y de su interés. Por ello, proponemos limitar al 10% el porcentaje de propiedad de un medio de comunicación que pueden ostentar las empresas de sectores estratégicos como la banca o las empresas energéticas y también los fondos buitre como BlackRock. En fin, que los propietarios de los medios de comunicación, entonces, sean esas ONGs que trabajan en el sector social, que es ese sector social del que proviene la gran mayoría de los votos de Podemos, ¿no? ¡Vaya! Lo que quiere hacer es una ley para impedir que unos puedan influir en los medios y que puedan entrar por la puerta de atrás aquellos que defienden la ideología de Irene Montero. Así es fácil. Pero ¿por qué no dejarlo todo libre, entonces, en lugar de tratar de repartir constantemente? Pero, compañeros y compañeras, sabéis que el objetivo de la guerra judicial y mediática casi nunca es acabar con condenas en los juzgados. Muchas veces el objetivo es simplemente dar apariencia de legalidad o veracidad a noticias falsas que se publican en los medios de comunicación, que determinados montajes judiciales copen durante horas las tertulias de televisión y durante días las portadas de los periódicos. Pero a veces, sin siquiera pasar por los juzgados, el objetivo de la guerra mediática es desprestigiar, ridiculizar, quitar credibilidad, romper la confianza de la gente con quienes les representan en las instituciones o golpear tan duramente la intimidad y las vidas de las personas... Estoy muy de acuerdo con lo que dice Irene Montero, la verdad, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. ...que no merezca la pena seguir adelante avanzando en derechos. Lo hemos visto con muchos grandes medios y con muchos jefes de medios de comunicación. Ferreras es uno de ellos. ¡Ferreras es uno de ellos! ¡Ahí donde fue Sánchez por la mañana! ¡Vaya, qué curiosidad! Es que es increíble que vayan señalando... Mira, que a mí Ferreras no me gusta, pero... ...que Irene Montero vaya señalando con nombre y apellido... Eso es una mafia. Es utilizar el poder político para amedrentar. Increíble. Ferreras es uno de ellos. Espera, lo vamos a volver a escuchar. ...con muchos grandes medios y con muchos jefes de medios de comunicación. Ferreras es uno de ellos, el jefe de la Sexta, al que unos audios con Villarejo le sitúan en varias ocasiones buscando información falsa para publicarla, aun sabiendo que era falsa, para hacer daño a líderes políticos. Para hacer política sin presentarse a las elecciones. El objetivo es con... Hacer política sin presentarse a las elecciones, vaya. Ferrera, Ferrera entrevistando a Pedro Sánchez. Fíjate qué pelea, qué pugna se libró ayer entre los partidos enemigos de la democracia y de la libertad para controlar la información. Y claro, se abre ante esa posibilidad de legislar, ver cómo hacerlo para que cada cual consiga agarrar la mayor porción de tarta posible con el fin de que esa ley le beneficie. Claramente Podemos, que está en términos de supervivencia, está buscando esa posibilidad. Seguimos. ...denar mediáticamente a las víctimas, imponer la pena de tertulia y telediario, aunque después esos montajes mediáticos sean mentira o los montajes judiciales acaben archivados con un atronador silencio. Por eso, con esta ley queremos también establecer un régimen sancionador para reparar el daño causado por la guerra mediática que desinforma y que da veracidad a noticias falsas, obligando a los medios de comunicación a dedicar un tiempo de reparación equivalente al empleado cuando las mentiras fueron difundidas. Uf, eso sería como el registro de horario en los entornos laborales. Vaya tremendo. ¿Cuánta hora le hemos dado? Cada periódico tendrá que dedicarle un tiempo, ¿no? Tendrá que decir, bueno, a este tema le he dedicado tanto y si la cosa luego va mal le tendré que dedicar otro. No sé, ¿eso es informar o eso es condicionar los medios de comunicación en su línea editorial a que funcionen de acuerdo con lo que quiere el gobierno? La ley contará, además, con medidas de transparencia para conocer los intereses económicos de los y las grandes presentadores y directores y directoras de medios de comunicación, incluirá nuevos criterios sociales de reparto de la publicidad institucional y medidas para paliar la precariedad. Los criterios económicos para conocerlos, si los conocemos, mira a Silvia en Chaurrondo. Sabemos los intereses económicos que tiene Silvia en Chaurrondo y lo que le va a pagar la televisión pública. Y aún sabiéndolo, ¿qué está cambiando? Poca cosa, porque la compañera de Irene Montero, Yone Belarra, ayer, fue entrevistada por Silvia en Chaurrondo. Y aquí lo tenemos. Una de las medidas más interesantes que recoge esta ley es una medida de reparación. Es evidente que en todos estos años de Laufer, particularmente contra mi formación, pero también contra personas de la sociedad civil o contra los líderes independentistas, el objetivo muchas veces de los procedimientos judiciales no era tanto pensar que contra Podemos se iba a conseguir una condena, sino hacer un ejercicio de desprestigio, de horas y horas de tertulias, horas y horas de radio, en las que se ha desprestigiado a mi formación política por el mero hecho de defender lo que defendemos. Precisamente esta ley recoge la reparación. Que los mismos minutos, el mismo tiempo que se dedicó a expandir ese bulo, a expandir esa fake news, se utilice para reparar a esa información y se dé de manera adecuada esa información. Y además nos parece que... Hablan la compañera de una persona que ha sido condenada por difamar a una persona, a un hombre, precisamente llamándolo maltratador. Es que es tremendo. Es tremendo. Es decir, las personas que tienen menos autoridad, cuyas acciones demuestran precisamente lo contrario de lo que quieren promover, promueven esos principios por los que han sido condenados. Tremendo. ¿Qué debe decir? Es decir, ¿cómo nos vamos a liberar de esta calaña política que se ha aferrado como una sanguijuela, que se ha aferrado como una garrapata, como una sanguijuela a las instituciones estatales, y aferrado ahí está chupando toda la energía de nosotros, ¿no? Los ciudadanos, la economía está dejando, debilitando el Estado, debilitando la nación inmersa en sus guerras intestinas. La verdad que es increíble. Yo lo único que puedo hacer es seguir haciendo vídeos para señalar su propia incoherencia, señalar su mentira, señalar su manipulación. Y cuando vendrán otros, porque van a venir, hacer lo mismo. Y eventualmente, entonces, no me sigas simplemente porque seas un fanático o una fanática de una filosofía política u otra. Porque yo seguiré señalando la mentira, señalando la manipulación, cuando ésta provenga también de otros. Yo no voy a ser quien se case de por vida con una ideología o con una sigla política. No. Seguiré fiel a mis principios, seguiré fiel a mi profesión, seguiré fiel a mi vocación, que es identificar las estrategias de manipulación, señalarla y entrenar a las personas a hacerle frente. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad, utilizando la psicología para devolverte, precisamente, toda esa información, toda mi experiencia, a través de ejemplos que puedan ser viables, patentes, claros, para que tú aprendas cómo hacerle frente en tu vida del día a día. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.